I never know how sweet the taste of love can be Until you let me take the fruit of the forbidden tree Yo tengo la responsabilidad ante las personas Que me escuchan a diario y que aprecian mis canciones Por eso debo cuidar los mensajes que les mando La música que acompaña el sentimiento expresado Envío mensajes de vida, envío mensajes de amor Entre el amor y la vida os envío alguna flor Y me siento agradecido a todo aquel que me escucha Entrego cinco sentidos, mi corazón canta y lucha Me entrego completamente, trato de ser consecuente Una canción cada día, vivo en paz y en armonía Envío mensajes de vida, envío mensajes de amor Entre el amor y la vida os envío alguna flor Envío mensajes de vida, envío mensajes de amor Entre el amor y la vida os envío alguna flor Os envío alguna flor